Presenta Lote 21 Hay preocupaciones en algunas carnicerías tradicionales por posible desabastecimiento de algunos cortes de carne producto de las inundaciones que hay en Brasil. Vamos a compartir el informe de nuestro periodista especializado en agro Martín Maidana. Con el objetivo de hacer frente a la posible falta de cerdo y algunas pulpas provenientes del país vecino, es decir Brasil, la Unión de Vendedores de Carnes lanzó dos promociones a partir de este mes a un 40% menos que según se explicó son ideales para preparar comidas de olla de cara al invierno que se está instalando. El peseto a 298 pesos el kilo y la silla de cordero a 209 pesos el kilo. Las carnicerías tradicionales se preparan para recibir el invierno y con él el aumento de comidas de olla en consecuencia de la demanda por lo que para mayo, el mes de la carne, lanzan promociones en dos cortes. El peseto, como decíamos, casi un 40% menos de lo que se vende normalmente y la silla de cordero a 209 pesos el kilo. Un corte no tradicional que puede utilizarse para las comidas de olla. Según expresó Eber Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, se pueden hacer varias comidas, principalmente comidas de olla y también al horno y es muy sabroso. Según contó, estas ofertas que se están brindando dan un resultado muy grande a las carnicerías tradicionales ya que ellas por sí solas no pueden llegar a hacer estas ofertas, por lo que la Unión de Vendedores de Carne para ayudar a los pequeños comerciantes tratan de sacar este tipo de promociones negociando con los abastecedores precios competitivos. Luego de muchas críticas, incluso desde dentro de su propio partido, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado explicó que su programa de gobierno no va a reducir la cantidad de funcionarios públicos. Hablé en el programa de gobierno de no llenar algunas vacantes, que no es lo mismo, reducción implica sacar gente, esto no llenar algunas vacantes, no es nada diferente a lo que hizo o intentó ser en el primer período de gobierno del Frente Amplio. Después, obviamente, hizo lo contrario porque tuvieron casi 90.000 funcionarios públicos más, pero no llenar algunas vacantes en algunas reparticiones del Estado que obviamente pueden llegar a sobrar funcionarios. No estamos hablando ni de los servicios esenciales, ni básicos, ni principales, ni de educación, ni de salud, ni de seguridad. Así que tranquilo que no es por ahí. O sea que generó alguna duda, sobre todo en Jorge Gandini, que en las últimas horas se pronunció en ese sentido y habló de esa reducción que entonces no va a existir, no está en sus planes. No llenar vacantes, no reducción. Capaz que no leyó el programa y vio algún titular que infirieron eso. Por su parte, el exdirector de la OPP, Isaac Alf, indicó que no le ha llegado ninguna propuesta para integrar un posible nuevo gobierno de una coalición. Yo preferiría ya no ser más parte del cooper ejecutivo, ciertamente. Ahora, también había dicho que no iba a ser parte y dejé todo durante 10, 12 años y terminé director del planeamiento. Así que bueno, en principio mi voluntad es que no. ¿Ha tenido algún contacto? ¿Con? ¿Alguien que le haya ofrecido de cara? No, no, nadie, nadie, nadie. ¿Hay propuesta aquí sobre la mesa? No, no hay ninguna propuesta sobre la mesa. ¿Por qué se ríe? No, porque me están haciendo preguntas. Ningún ministerio. Ningún ministerio. Bueno, y estas declaraciones las realizaba Isaac Alfie en oportunidad de estrenarse una película sobre el ex presidente, el doctor Jorge Valle. Jorge Valle, entre el cielo y el infierno. Porque no quiero que mi hijo siga el camino de mis sobrinos que tuvieron que irse. ¡Viva el Uruguay! Más que el periodo de gobierno, una vida entera, ¿no? O sea, son políticos que duraron mucho tiempo, fueron caudillazos y líderes muchísimos años y le diría que en el caso de mi padre, para mí fue toda una vida. Y fue un periodo corto, en realidad, el periodo de gobierno. Se vivió intensamente, obviamente. Pasó de todo, se hizo de todo. Sé desde que se decidió hacer esta película. Bueno, fueron muchos pasos y estuve prácticamente en todo. Un ser humano maravilloso, del cual me enamoré y sigo enamorada. Es una vida juntos, absolutamente una vida juntos. Yo empecé mi vida política en 1953, con 17 años, convocado por el padre en el semanario Canelones. Y a partir de allí hicimos toda la vida juntos. Voy a reflejar, por lo menos, los momentos que se vivieron, la tensión, la incertidumbre. Fueron momentos realmente bastante feos, claramente. Fue la persona que yo conocí en mi adolescencia, fue mi mentor y fue el que me inspiró en esto de la política. Compartimos cinco años de gobierno con él y después toda la parte política. Así que espero muchas cosas de alguien que fue realmente una figura de la política uruguaya, cuando se analice los últimos 30, 40, 50 años, un actor de primera línea, ¿no? La actitud de don Jorge Valle fue un cambio dramático en la política hasta ese tiempo. Abrimos el capítulo internacional. Los presidentes de Rusia y China mantuvieron una reunión y aseguraron que están de acuerdo con una solución pacífica a la guerra con Ucrania. Repasamos esta y otras noticias del panorama internacional. Los mandatarios se reunieron este jueves en el marco del aniversario 75 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Es la segunda visita, al menos de un año, que Vladimir Putin realiza a su homólogo Xi Jinping, quien aseguró que los lazos de China con Rusia son un ejemplo para otras potencias. En una declaración, el presidente chino expresó que ambas partes están de acuerdo en que una solución política a la guerra en Ucrania es el camino correcto y aseguró que China espera que el continente europeo recupere la paz y la estabilidad e indicó que su país continuará desempeñando un papel constructivo en ese sentido. Asimismo, ambos mandatarios dijeron defender la solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí y que consideran extremadamente urgente que se implementen las resoluciones de Naciones Unidas. El gobierno de Brasil anunció nuevas ayudas para miles de familias víctimas de la catástrofe climática de Río Grande del Sur durante la tercera visita del presidente Luis Ignacio Lula da Silva a esa región. Se entregará a cada familia afectada directamente por las inundaciones 5.100 reales, es decir, unos 1.000 dólares. Se estima que la ayuda llegará a 240.000 familias. Asimismo, se creará un ministerio extraordinario de apoyo a la reconstrucción tras la catástrofe. Por otra parte, la Confederación Brasileña de Fútbol anunció su decisión de suspender por dos fechas el brasileirao tras las reiteradas solicitudes. La policía de Eslovaquia informó que imputó de intento de homicidio al hombre acusado de disparar varias veces contra el primer ministro del país, Robert Fico. El sospechoso de 71 años fue detenido en el lugar de los hechos tras disparar cinco veces y podría acarrearle una pena de entre 25 años y cadena perpetua. El hospital donde se encuentra internado al líder político de 59 años informó que la condición de Fico es estable pero muy grave y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Ahora vamos al último informe del SINAE con respecto a los departamentos que siguen siendo afectados por inundaciones y el número, en definitiva, de evacuados. Artigas, Cerro Largo, Durazno, Paisandú, Rocha, Salto, Soriano y Tacuarembó son los departamentos que se mantienen con personas desplazadas. Al momento hay 3.869 personas desplazadas, 449 evacuadas y 3.420 auto evacuadas. El departamento con más personas es Paisandú, seguido por Durazno y después Salto. Mientras tanto, alguna buena noticia porque ayer se terminó el operativo retorno en el departamento de 33 y se dio comienzo a ese operativo en el departamento de Durazno. Actualmente hay 3 rutas cortadas en todo el territorio nacional producto de estas inundaciones. Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años el movimiento. Profesor, buen mediodía, ¿cómo está? Buen mediodía, Valeria. Bienvenido. Un saludo, un saludo a todo el país. Bueno, la atmósfera está dando un respiro, sin precipitaciones por el momento, temperaturas mínimas muy bajas en el entorno desde los 0 grados a 3 grados con la consiguiente formación de heladas agrometeorológicas en todo el país. En la región al norte de nuestro país, el estado de Río Grande del Sur, va a permanecer en virtud de los volúmenes de precipitación por más de 30 días. O sea que se espera que hasta junio, por lo menos, cuenten con varias zonas aún inundadas. Va a ser muy lento el retorno a la normalidad en ese estado. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, es decir, Paysandú en un estado crítico, nueve departamentos que poco a poco van a ir volviendo a la normalidad. Pero bien, vamos a ver ahora cuán normal está la atmósfera, cómo se nos presenta la atmósfera aquí en Montevideo. Estamos con cielos algo nubosos, situación similar en todo el país. Un sistema de alta presión cubre el territorio asociado a estabilidad atmosférica. 15 grados la temperatura en este momento es la máxima para Montevideo. El viento del oeste a 18 kilómetros la hora. La humedad relativa 64% y la presión atmosférica 1014 hectopascales. Vean cómo ha descendido la presión. Hace dos días estábamos con 1022 hectopascales. Pero bien, vamos a ver la imagen satelital. ¿Qué nos está diciendo esta imagen satelital? Vean ustedes, cierta nubosidad en la región suroeste, sur del país y en el extremo noreste, puede dar cielos nubosos a cubiertos. No espero precipitaciones, pero sí nubosidad variable. Una masa de aire muy fría con temperaturas, reitero, promedio máximas de 14, 15 grados, pero las mínimas entre 0 y 3 grados. Muy bien. Ahora vamos a ver el pronóstico extendido en función de la situación sinóptica actual. Vemos en la siguiente imagen. Viernes, sábado y domingo prácticamente sin lluvias en todo el país. Temperaturas bastante bajas. Temperaturas podríamos decir hasta que invernales. Por eso es catalogado como una ola de frío que ha comenzado desde el domingo a la noche hasta el día de mañana, por lo menos. Temperaturas que dentro del otoño las podemos catalogar como invernales. Así que, por el momento, sin lluvias, bajas temperaturas hay que abrigarse. Bueno, muy bien a tomar en cuenta esas bajas temperaturas. Sí. ¿Sabe una cosa? Dígame. Pero a pesar de las bajas temperaturas, todavía tenemos mosquitos, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Eso le iba a preguntar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, creo que esto es una nueva modalidad de estos insectos que se han vuelto resistentes, a pesar de que las temperaturas otrora, en otras épocas, no se veía este fenómeno. Es decir, insectos, roedores, se han visto también que han proliferado una situación de vida, y lo resumo, al cambio climático. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos esta noche. Nos vemos. Giani, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Giani, 60 años el movimiento. Hasta aquí la información. Las noticias vuelven con Humberto y Rosario, 1835. Nosotros ahora, como es costumbre, los vamos a dejar en la gratísima compañía de buscadores, junto a Valeria. Estaremos cerrando la semana mañana a partir de las 13 horas en la primera edición informativa de BTV Noticias. Somos BTV. Somos Bien de Acá. Estaremos cerrando la semana mañana a partir de las 13 horas en la primera edición informativa de BTV Noticias. Estaremos cerrando la semana mañana a partir de las 13 horas en la primera edición informativa de BTV Noticias. Estaremos cerrando la semana mañana a partir de las 13 horas en la primera edición informativa de BTV Noticias. Estaremos cerrando la semana mañana a partir de las 13 horas en la primera edición informativa de BTV Noticias.